Así es amigos de arriba Bogotá, estamos aquí en la terminal de transporte donde la policía metropolitana, la policía nacional ha realizado ya varios, están realizando ya las recomendaciones de semana santa para una semana santa segura y en paz. Mire, ya están organizando todo lo que se va a realizar y todas las especialidades de las diferentes ramas de la policía nacional. Vamos a hablar rápidamente con el general que acaba de llegar aquí al evento que se lanza de semana segura y en paz. General, muy buenos días, gracias por estar con el sistema informativo. Bueno, se lanza este plan de seguridad en Bogotá y en todas las ciudades importantes del país y las carreteras. Sí, efectivamente hoy la policía nacional lanza su plan por una semana santa segura y en paz con todas las capacidades de la institución para garantizarle a todos los ciudadanos que puedan tener una semana santa tranquila. Vamos a priorizar muchas actividades preventivas en materia de seguridad vial por todas las carreteras de nuestro país con más de 23 mil hombres que van a ser dispuestos en todas las carreteras, también en los centros de peregrinación, en los centros turísticos, balnearios. En fin, es un dispositivo que focaliza muchas actividades de prevención en los diferentes corredores viales, en los sitios turísticos con un dispositivo especial de todas las capacidades de la policía nacional. También tenemos aquí atrás policía de tránsito, vemos emergencias, vemos las especialidades y los colombianos que vayan a las vías, ¿dónde pueden estar comunicándose con ustedes para si hay un accidente o tienen alguna irregularidad en las vías? Nosotros tenemos el número de emergencia 123, el numeral también 767 y el número 165 para cualquier situación que requiera el ciudadano, no solo sobre las vías, sino en cualquier situación en el contexto nacional. Precisamente en Bogotá, en los sitios de peregrinación, ¿dónde van a estar y cuántos hombres van a estar en Bogotá y en el resto del país? Bueno, todo el dispositivo de la Policía Nacional está focalizado en la Semana Santa, pero van a haber 23 mil hombres dedicados exclusivamente a cubrir centros de peregrinación, centros turísticos, algunas zonas especiales de riesgo en vías nacionales, restaurantes, el Plan Éxodo y el Plan Retorno, monumentos, plazas de mercado, terminales de transportes aéreos y terrestres. Entonces, luego vamos a cubrir todos los lugares donde van a estar precisamente acudiendo nuestros ciudadanos. Por último, ¿las recomendaciones a los ciudadanos que nos están viendo para llevar una semana en paz, un retorno feliz a la capital o a sus sitios de destino? Bueno, nosotros hemos priorizado sobre todo las normas, el cumplimiento de las normas de tránsito. Sabemos que estamos en un año, en una época de invierno, tener mucho cuidado y sobre todo apropiarse de algunas medidas de seguridad y proteger a los niños, sobre todo en algunos lugares como balnearios. Ustedes saben que hay un plan de lluvias y es evitar que de pronto vayan a ser objeto de una corriente en algún lugar donde van a descansar. Muchísimas gracias, López, para que continúe con el evento. Y también una recomendación importante que hace la policía de tránsito que nos están acompañando acá es que si van a conducir, olvídese del licor. Eso es una mezcla mortal porque pueden arriesgar su vida. Con estos aparaticos que están acá se van a llevar todas las pruebas y los resultados para evitar que los conductores conduzcan en estado de embriaguez. Esto también es para la velocidad y para, obviamente, que regulen la velocidad de las vías y estos patrulleros, intendentes y uniformados estarán presos a atender cualquier atención de emergencias en las vías de la capital o en fuera del país. Vuelvo con ustedes a Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad.